Kia es una marca generalista, de eso nadie lo duda. Sin embargo, la firma surcoreana lleva tiempo coqueteando con el segmento premium. Así nos lo demostró hace casi una década con el lanzamiento de aquel Stinger que fue catalogado inicialmente como un modelo aspiracional, capaz de demostrarnos todo el potencial de la firma, pero que con el paso del tiempo se convirtió en un auténtico éxito de ventas, consiguiendo quitar cuota de mercado a firmas de renombre como Audi, BMW o Mercedes-Benz. Ahora en un mercado enfocado totalmente a la electrificación para el cual Kia ya está casi preparada, la firma de Corea del Sur vuelve a mirar sin tapujos al segmento más exclusivo del mercado con el lanzamiento de este EV9 que tengo aquí a mi lado y que se convierte sin lugar a dudas en el coche más exclusivo, tecnológico y lujoso de cuantos ha fabricado Kia a lo largo de toda su historia. El objetivo, aparte de ser un coche de representación, es quitar otra vez cuota de mercado a las firmas de renombre. Ve a ser rivales directos como el Audi Q8 e-tron, el BMW iX o el Mercedes-Benz EQE Sub. ¿Conseguirá arrebatar esa cuota un Kia? Pues eso es lo que te vamos a descubrir en este vídeo del periódico de la energía, canal al que espero como siempre que estés suscrito y con la campanita activa, y te vamos además a descubrir si tiene sentido que Kia haya sacado un coche con un precio como este. ¿Cuál es? Pues quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo. Si la principal variable de compra es el diseño, Kia puede que tenga ese camino completamente ganado, porque el EV9 se desmarca de lo visto en el EV6, y aunque se mantiene fiel a la filosofía Opposites United, la lleva hasta un extremo nunca visto en la firma surcoreana. La sensación que uno tiene, de hecho, es la de estar frente a un coche 100% norteamericano, ancho, grande y descomunal. No en vano, mide casi lo mismo que ellos, 5 metros de largo por 2 de ancho y 1,78 de alto. Ahora bien, si tuviéramos que destacar sus detalles serían... Un frontal agresivo a la parque limpio, exento absolutamente de calandra, y presidido por unos grupos ópticos verticales, compuestos con hasta 12 diodos de LED cada uno, y con una luz diurna muy pero que muy llamativa. Estos grupos ópticos, además, se conectan entre sí mediante esta tira cromada satinada, que le aporta muchísima más anchura. Una zaga de diseño muy vertical en la que vuelven a destacar los grupos ópticos, que si bien en este caso no se conectan mediante una tira de LED, gracias a Dios, ofrecen un diseño de lo más llamativo en forma de boomerang, y le dotan de un carácter muy propio a este EV9. Los pasos de rueda, que no solo están lacados en negro brillante para contrastar con los colores de la carretería, sino que además ofrecen unas proporciones cuadradas y son gigantescos. El motivo, para dar cabida a estas llantas de 21 pulgadas, no hay de otro diámetro. Su diseño quizá es un poquito mejorable, ¿no creéis? Esta pintura mate Ocean Blue, que es, junto con la metalizada, el único extra que tendrás en el equipamiento del EV9. Eso sí, a diferencia de la metalizada, cuesta prácticamente el triple, 1800 euros frente a los 600 de la primera. Pero yo me la quedaba. Y ojo, pese a su grandiosidad, los diseñadores de Kia han logrado trabajar de manera exhaustiva en el componente aerodinámico, porque si bien ofrece unas formas cuadradotas como las que estás viendo, tiene un coeficiente CX de solo 0.28, lo cual va a repercutir muy positivamente en la autonomía. Un coche grande por fuera, que tiene su réplica en un interior que más bien parece una sala business que un vehículo. Como te decíamos, es el modelo más lujoso que Kia ofrece ahora en nuestro mercado, como se observa en los asientos calefactables, ventilados y con función masaje en el caso del conductor, o en el hecho de contar con un amplio número de materiales reciclados. El puesto de conducción sí mantiene el esquema visto en los últimos modelos, pero de nuevo lo evoluciona con toques únicos como la triple pantalla dispuesta en el salpicadero, y en la que además del cuadro digital o el monitor central de 12,3 pulgadas, aparece un pequeño display entre ambos de 5,3 pulgadas para manejar los mandos de la climatización. Una pantalla en la que me detengo, porque si bien es novedad absoluta en el sector, no resulta tan ergonómica como inicialmente podría parecer sobre el papel. Y eso se debe a que el campo de visión está interrumpido por el propio aro del volante, y eso provoca que cuando estemos circulando tengamos que mover la cabeza y así poder manejar las diferentes funciones. Aquí probablemente un volante de tipo timón, como los de Tesla, hubiera funcionado mejor, aunque, ojo, yo prefiero un volante de tipo circular. Ya que estoy en modo crítico, tampoco me gusta que el botón de arranque esté colocado sobre el selector del cambio, el cual, por cierto, se ha trasladado a la columna de dirección. Ahí ya para gustos los colores, porque si bien aquí aumentamos el espacio disponible. Punto favorable para este EV9. Tampoco me gusta que los selectores de modos de conducción estén incrustados en el volante, pero no por el hecho de estar en el volante, sino por el hecho de estar colocados en esta zona de aquí abajo. Y ya por último, dado que tenemos un coche tan tecnológico, ¿por qué Apple CarPlay tiene que ser mediante cable? No podríamos haberlo hecho inalámbrico, hubiera quedado todo mucho más limpio. Un cable por aquí, que además se conecta aquí. Y, ojo, tenemos los botones para cambiar de carga a funcionalidad Apple CarPlay, pero mejor inalámbrico. Por suerte, toda esta digitalización no está reñida con los mandos físicos, pues estos siguen apareciendo en la zona central, e incluso suman una superficie táctil incrustada en la propia moldura, como ya vimos en la prueba del Nissan Ariya, que aumenta la sensación de calidad. Sin salir del apartado tecnológico, este EV9 puede ser arrancado mediante nuestra huella dactilar. E incluso en España se está barajando incluir los retrovisores digitales exteriores, un gadget que hoy por hoy solo ofrece en el segmento Premium Sub el Audi Q8 e-tron, aunque sí ofrece un retrovisor interior con cámara muy práctico para cuando el coche va cargado de personas o de equipaje. Porque como buen Kia, una de sus principales características es la habitabilidad y el confort de los ocupantes traseros. No solo en acceso, con una puerta que se abre prácticamente en 90 grados, sino por espacio, porque ya veis que para una persona adulta como yo, de 1,79, tenemos un hueco para las rodillas amplísimo, propio de un coche que tiene una distancia entre ejes de 3 metros. Pero es que por anchura, 3 adultas van a poder viajar también de manera confortable, sobre todo porque la del centro no va a tener un túnel central que le moleste. Y además, el hueco para la cabeza, como estáis viendo, también es amplísimo. El confort, pues está determinado principalmente, pues porque puedo hacer esto, reclinarme y estar prácticamente en una clase business, e incluso dispongo de calefacción y ventilación en los asientos exteriores. Por cierto, la climatización, aquí arriba, para tener mucho más espacio en el hueco central. Pero como os decía, una de las grandes virtudes de este EV9 es que se puede ofrecer con dos tipos de configuración diferente, con 6 y con 7 pasajeros. Esta que estás viendo es la de 7 pasajeros. Y para acceder a la tercera fila, basta con pulsar un botón, entrar y acomodarse. Sí, porque si como te hemos dicho, quieres estar en el Kia más lujoso y exclusivo, tienes que tener una tercera fila acorde a las circunstancias. Y eso queda muy bien con la segunda fila echada hacia adelante. Pero es que si coloco los respaldos en esta posición, veis que también tengo muchísimo hueco para las piernas. Y no solo eso, sino que además dos personas pueden viajar fácilmente, porque las rodillas no tocan con los respaldos, y si lo hacen, siempre podemos desplazar longitudinalmente esa segunda fila, en unos 15 centímetros como máximo, y vais a ver que siempre el espacio para los ocupantes de esa segunda fila va a ser amplísimo. Por anchura, no me voy a estar pegando con nadie, a no ser que sea excesivamente ancho de huesos. Y además, el componente exclusivo lo pone el hecho de que además también puedo tener una zona de relax, porque puedo reclinar los respaldos y viajar con muchísima más comodidad en lo que a cabeza se refiere. Ojo, además, cuento con dos posavasos, uno a cada lado muy grandes, y un USB de tipo C. ¿Quién dijo que los de la tercera fila tienen que ir en un agujero pequeñito? Por lo tanto, este EV9 rompe completamente el paradigma de las terceras filas, porque aquí sí vas a poder viajar con completa comodidad. Por último, comentaros que en otros mercados, los EV6 con configuración de seis plazas, pueden girar las butacas de la segunda fila para viajar a contramarcha, pero en nuestro país y por temas de regulación, esto no se permite. En cuanto al maletero, no hay nada que objetar, y tenemos lo esperado en un coche de este porte, destacando los 333 litros con las siete plazas desplegadas, los 828 litros con cinco, y los 2.393 litros con solo dos plazas, que te permitirán no solo cargar todo lo que se te imagine y se te pase por la cabeza, sino incluso poder dormir en esta superficie, si así lo crees conveniente, claro. En marcha hay dos cualidades que definen a un vehículo premium, el rendimiento y la calidad de rodadura, y ambas están reunidas en este Kia EV9. En lo que a rendimiento se refiere, dos motores lo impulsan, situados cada uno en cada eje, por lo tanto hablamos de un coche de tracción total. 190 caballos cada uno para una potencia conjunta de 385 caballos y 700 Nm de par. ¿Están ahí? Pues parece que sí, están ahí. Esto nos permite acelerar de 0 a 100 en 5,3 segundos y alcanzar una velocidad punta de 200 km por hora. Valores más que de sobre para mover a esta mole de 5 metros y más de 2,5 toneladas de peso. Esta es una de las grandes inconvenientes de este Kia EV9, el peso. Sin embargo, tampoco es que se deje notar mucho cuando estamos circulando. Los cambios de apoyo quizá podrían ser un poquito más ágiles, pero en rendimiento dinámico, la verdad es que este Kia EV9 sorprende para muy bien. Ahí es lo que nos permite enlazar con la calidad de rodadura, porque aparte del perfecto aislamiento acústico, de la pisada aplomada y de unas suspensiones que se tragan todo lo que nos vengan por delante, este Kia EV9 se comporta de una manera muy ágil. Cierto es que echamos en falta elementos como una suspensión adaptativa o un eje trasero direccional, pero si los montáramos el precio de final de este coche sería bastante más alto. ¿Cuánto es? Te quedas al final del vídeo para conocerlo, ya lo sabes. En su lugar, si montamos una suspensión autonivelante en el eje trasero que nos permite rebajar el centro de gravedad y además también tenemos una dirección bastante comunicativa e incluso los frenos son bastante nobles y bastante tienen una sensación de frenada muy natural, pese a tener cuatro niveles de regeneración de la frenada que se manejan mediante las levas situadas tras el volante. Tenemos la posibilidad incluso de llegar a la función y pedal para realizar una conducción de un solo pedal. Y esto nos viene muy bien sobre todo cuando circulamos por entorno urbano, aunque este no es su contexto más habitual. Si te mueves por ahí has de saber que estás rodeado de un amplísimo elenco de asistentes, algunos de los cuales seguramente ya hayas escuchado cuando estaba hablando. Y es que este Kia EV9 tiene un nivel de conducción semi-autónoma 2.5, lo cual nos permite tener mucha seguridad pero también estar rodeado de pitidos y sensores. ¿Te acercas a la línea? Pita. ¿Te acercas al coche de delante? Pita. ¿Pones el intermitente? Pita. Por cierto, si pones el intermitente tenemos la camarita que se estrenó en el Sportage. ¿Apartas la mirada de la carretera? Pita. ¿Te pasas un poquito del límite de velocidad? Pita. Muchos de ellos se pueden desconectar mediante la pantalla central, pero cuando vuelves a arrancarlo vuelven a estar ahí. Y es un poquito engorroso, la verdad. Dicho esto, hablamos también lógicamente de un coche eléctrico. Y aquí hay que hablar de la autonomía y del consumo. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un coche grande. Y dirás, a lo mejor hace poca autonomía o tiene poca autonomía. Pues Kia homologa, aquí está otro pitido, Kia homologa 505 kilómetros en ciclo mixto y 635 en ciclo urbano, que ya te digo que no es el habitual. Esto lo consigue gracias a la batería más grande que monta un Kia eléctrico actualmente, 99,8 kilovatios hora a los 100. Sin embargo, en conducción real no vas a pasar de los 400 kilómetros, siempre que la descargues a cero. ¿Pero quién descarga una batería a cero? Prácticamente nadie. Por lo tanto, te vas a mover en los 370 kilómetros aproximadamente. A razón de un consumo de unos 23, 24 kilovatios hora a los 100. ¿Es alto? Sí, pero también el coche es grande. Cierto es que si abusas del modo Sport, ahora te hablaré de él, probablemente estés por encima de los 26 kilovatios hora. Y si te vuelves a mover en entorno urbano, que te repito que no es su contexto, pues a lo mejor estás en el entorno de los 18. Son valores bastante buenos para un coche de este tamaño. Además, una de las ventajas es que en el modo Eco, el eje trelantero se desconecta completamente para ahorrar un poquito y así nos permite rebajar ese consumo intentando al mínimo. Hablando de modos de conducción, pues ya has visto que tenemos dos, pero se añaden otros dos, el normal y el My Drive, que es el personalizable. Luego tenemos, además, con el Select Terrain o con el Terrain Mode, tenemos otros tres, están enfocados a la conducción off-road, que tampoco es su contexto normal, pero, bueno, pues nos permiten salir del apuro. Tenemos el Snow, nieve, el Mood, barro y el Sand, arena. ¿Estáis tan cansados como yo de los pitidos? Bueno, pues es lo que tiene la conducción semi-autónoma. No es culpa de Kia, es de la conducción semi-autónoma. La ventaja de este coche es que se sostiene saluda para la forma EGMP del grupo Hyundai-Kia y eso nos permite tener la tecnología de 800 voltios, lo cual nos va a permitir cargarlo en tomas de hasta 350 kilovatios. Eso te permite pasar del 0 al 80% en solo 20 minutos y recargar 225 kilómetros en 15. No está nada mal. 5 minutos, 100 kilómetros. La verdad es que los tiempos de carga con esta tecnología ya son para pensárselo, ¿verdad? Bueno, pero es que, además, como buen buque insignia, este EV9 ofrece muchísimos elementos tecnológicos a nivel de carga. Pues como cual, el vehicle to load, que conocemos ya de la carga bidireccional de otros Kia, pero es que, además, en este se añade el vehicle to home, es decir, podemos dar energía a la red, o el vehicle to grip, es decir, que podemos suministrar energía a la red eléctrica si nos sobra, lo cual está muy, pero que muy bien. Y eso le convierte en el buque insignia, como te decía. Por cierto, para finalizar con los asistentes de conducción, no solo tenemos la camarita del retrovisor, sino que, además, tenemos el cambio de carril asistido. Y eso nos acerca muy mucho a los modelos premium. Porque sí, este Kia EV9 es un modelo premium, aunque suene tanto. Llegamos al final de esta prueba concluyendo que los calificativos se nos quedan cortos para definir lo que ha conseguido Kia con este EV9. Un modelo que, además, define a la perfección el concepto de buque insignia. Jamás Kia había hecho algo tan impresionante, para nuestro parecer, como este EV9. Por diseño, por tecnología, por habitabilidad, por rendimiento eléctrico y también, sobre todo, por autonomía. Un compendio que no logra sino confirmar que las firmas generalistas son capaces de acercarse muy mucho al segmento premium. Y quien dude que no es así, solo tiene que echar un vistazo a este EV9. Solamente lo pondrán en duda aquellos que miren única y exclusivamente el precio. Algo que es completamente lícito. ¿Por qué? Pues porque, como os adelantábamos al principio de este vídeo, este EV9 no resulta ser un producto barato. Tanto es así que Kia pide la friolera de 85.100 euros por este GT-Line con tracción total, dos motores, 385 caballos y más de 400 kilómetros de autonomía reales. Cargado, eso sí, de equipamiento y con la configuración de siete plazas. Porque si quieres ese minibus de seis plazas, tienes que pagar 1.100 euros más. Es curioso, 86.200 euros es lo que cuesta el EV9 de seis plazas. Es una tarifa que para muchos hará tirarse de los pelos, aquellos que los tengan, sobre todo si lo comparamos con esos modelos que os hablábamos al principio. Los Audi Q8 e-tron, BMW iX, Mercedes-Benz EQE Sub y un largo etcétera de modelos premium que irán surgiendo en los próximos meses. Sin embargo, este EV9 ya hemos visto que nada tiene que envidiarles. Tanto por diseño, tecnología, equipamiento y calidad percibida. Y ojo, si lo comparamos con esa Terna que te he citado, es sustancialmente más barato. Sobre todo a igualdad de equipamiento. Y ojo, es que no hay ningún otro siete plazas que cueste lo que cuesta. Y es que no hay ningún eléctrico de siete plazas que tenga la tercera fila para adultos y que puedan viajar de manera confortable. Sin embargo, el precio es el que es. ¿Y a ti qué te parece? ¿Pagarías esos 85.100 euros por este EV9? Pues eso es lo que quiero leerte aquí abajo en la sección de comentarios. Una vez te hayas como siempre suscrito al canal, activado la campanita para estar al tanto de todos nuestros vídeos y dado a like si te ha gustado lo que te hemos contado. Y si no, pues dale a like porque seguramente te haya gustado este Kia EV9. Yo me despido hasta el siguiente vídeo. Mientras tanto, mantente conectado y cuídate. Adiós. 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 Adiós.